En Morelia, Emilio Chuaifet, secretario de Educación Pública, anunció importantes acciones dentro del programa extraordinario Educación y Cultura para la Prosperidad, uno de los cinco ejes anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto para impulsar el desarrollo económico y social del Estado. En esta escuela, en realidad, estamos entregando 254 escuelas dignas del Estado de Michoacán. Que el presidente Enrique Peña Nieto me ha ordenado comentarles que este año vamos a construir 320 nuevas escuelas dignas en toda la ciudad. En reunión con autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, destacó algunos de los beneficios para los maestros que contempla la reforma educativa. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, anunció la construcción de 320 nuevas escuelas de calidad para este año en Michoacán durante la entrega del certificado de escuela digna al Jardín de Niños Antonio Talavera en Morelia. Que el presidente Enrique Peña Nieto me ha ordenado comentarles que este año vamos a construir 320 nuevas escuelas dignas en toda la ciudad. Berenice Sánchez, presidenta de la Escuela Digna de la Institución, agradeció el respaldo de las autoridades, mientras que Vallejo Figueroa recordó que la escuela es una prioridad para todas las personas. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. El secretario técnico de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Eugenio Rodríguez, declaró como no grata la presencia de Emilio Chuaifet en Michoacán. Nosotros, como Michoacán, como Sección 18, declaramos no grata la presencia de Emilio Chuaifet en Michoacán. En medio de la agresión a funcionarios en Ciudad Universitaria, donde los maestros lanzaron pedradas hacia las camionetas que los trasladaban, Rodríguez reiteró junto a sus compañeros que continuarán con el plan de acción a nivel nacional para derrocar la reforma educativa. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Es Aguayo, Michoacán. Son los festejos en recuerdo y memoria del niño mártir, el beato José Sánchez del Río. Una cabalgata primero y una procesión con su imagen después, son el homenaje del pueblo a uno de los 27 mártires asesinados por las tropas enemigas durante la llamada Guerra Cristera, del 10 de febrero de 1928. Este es uno de los grandes valores que se están promoviendo a través del ejemplo, la inspiración de nuestro beato mártir, porque de muchas partes del mundo. Los niños y jóvenes de Es Aguayo están conscientes del valor histórico y de las acciones del niño mártir y lo tienen muy presente en su vida religiosa. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV. El ingreso de los grupos de autodefensas a la cabecera municipal de Patzingán se llevó a cabo en total calma y desarmados, afirmó el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, al término del segundo informe legislativo de la fracción panista. Bueno, que entraron ya dentro de un marco de acuerdo, obviamente entraron desarmados en lo esencial, algunos con permiso ya, y obviamente quienes hicieron la tarea fueron las fuerzas federales. Cuestionado sobre la supuesta reunión entre el comisionado federal en Michoacán y un líder del crimen organizado, Vallejo opinó que Alfredo Castillo no supo con quién estaba. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Durante el segundo informe de labores de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, los legisladores blanqueazules destacaron que deben ser muestra de respeto y no ejemplo de violencia. La política es la plaza pública en donde nos encontramos con el otro, y nos encontramos con el otro a partir de nuestra identidad y nuestras particularidades. González recordó que Michoacán no debe ser generador de violencia y anarquía, sino que lo que se requiere es orden, sabiduría, compasión y cercanía a los problemas de los michoacanos, quienes desean ser escuchados. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La estrategia de seguridad no puede contemplar diálogo o negociaciones con el crimen organizado, afirmó el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, en torno a la fotografía que ha circulado en medios y redes sociales del comisionado Alfredo Castillo y un presunto dirigente de un cartel. Más que una explicación, me parece que el señor comisionado tendrá que darnos detalles de la encuesta, lo que no podemos esperar que nos salga con la vacilada de que no sabía quién estaba en la reunión. El dirigente panista afirmó que se debe tener cuidado y atención con las autodefensas, pues existe y desde su punto de vista la posibilidad de que se salgan del control. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La Universidad Vasco y Quiroga dio el banderazo oficial de inicio a los festejos por sus 35 años de existencia en el Teatro José María Morelos, con un concierto en el que participaron el Coro de la Institución y el Coro de los Niños Cantores de Morelia. Hace 35 años un michoacano visionario y luchador incansable, iniciaba una aventura que parecía irrealizable, César Nava Miranda. Tenía bien claro que esa institución era un reclamo social impostergable y con gran fe en Dios y amor en el corazón, puso lo mejor de sí mismo para hacer realidad este sueño. En rueda de prensa, previa a la presentación, el rector Raúl Martínez, en compañía de Hernán Cortés, director del Coro de los Niños Cantores de Morelia y del coordinador del Departamento de Cultura de Lubac, Hugo Murillo, mencionaron la tarea de la institución no ha sido fácil, pero cientos de personas han invertido lo mejor de sus vidas. Aseguró, son muchos los retos que aún tienen enfrente. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa afirmó que el comisionado por la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aún no conoce el territorio estatal ni a quien se acerca. Esto es respecto a la foto donde aparece al lado de un líder de la delincuencia organizada. Yo entiendo que el comisionado no conoce el espacio michoacano y que está tratando de reconocerlo y no sabe con quién se sienta. Es lo que yo me pregunto si tiene toda la información, ¿no? Me parece que no está suficientemente enterado. Sí creo que le falta información al comisionado. Tras la incursión de los grupos de autodefensas a Apatzingán, Calderón Hinojosa afirmó que se está distorsionando el movimiento y ya no se sabe quiénes son los buenos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Después de seis días de haber estallado la huelga en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y tras las distintas reuniones entre autoridades y trabajadores sindicalizados, los empleados marcharon en la capital michoacana acompañados de sus familiares en muestra de apoyo. El líder sindical informó que fueron casi 400 personas que participaron en la marcha de este domingo que salió del Supremo Tribunal de Justicia hacia el Centro Histórico y al Congreso del Estado donde impidieron el acceso a los diputados panistas que darían su informe legislativo. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.